la internacional progresista y su odio contra francia por eduardo mackenzie los dirigentes de la llamada internacional progresista que dirige el senador socialista americano Bernie Sanders y de cuya dirección hace parte el presidente colombiano gustavo petro acaban de lanzar un largo artículo de propaganda sobre la visión que ellos hacen sobre los cinco días de incendios destrucciones masivas y pillajes en francia firmado por Francois Goycheu un profesor de civilización española el texto de la internacional progresista ve en la revuelta actual que comenzó el 27 de junio pasado un remedio de las violentas manifestaciones impulsadas en eeuu por el grupo blay las mates y pide que esa cruzada continúe pues haciendo es un derecho dice la revolta actual en francia al igual que el movimiento blay las mates puede leerse claramente que no sólo un reclamo de ser parte del pueblo sino también como una reafirmación del derecho a reclamar ser parte de él incendiar escuelas alcaldías almacenes bancos transportes públicos y abrir a 808 policías y gendarmes e intentar quemar vivos en su domicilio a la esposa y a los dos hijos del alcalde leupas de rose pissen javriu es un derecho para Francois Goycheu gracias a este texto el progresismo devela su verdadera cara la de una corrupción como dice bárbara leperve la cara de una admiración por la barbarie por la guerra soterrada y a la vez explicita contra la libertad el estado de derecho la sociedad abierta y la civilización esa actitud es aplaudida por la internacional progresista mostrar los mortines como una reacción legítima de los jóvenes contra el racismo sistémico de la policía y de francia en general es caer en la irracionalidad más abyecta para sostener esa tesis el artículo ofrece una serie de mentiras así como en lucumbraciones lunáticas y sobre todo omisiones y silencios presenta a los incendiarios como víctimas como combatientes desarmados que luchan contra una república al servicio de una agenda racista y neoliberal contra un gobierno autoritario que patrocina la violencia contra los jóvenes de las periferias racista un país que trata con guantes desea las violencias de los menores incluso de aquellos que incendian bibliotecas y atacan ancianos y alcaldes la asista un gobierno que rechaza el sistema de prevención en guardería practicado en dinamarca leila chai vi miembro del parlamento europeo y activista el único partido que alentó la revuelta de cinco días hace parte de la dirección de la internacional progresista y no se deslindó de esa nausea gonda demagogía anti francia el 29 de junio petro llamó marchas a los ataques vandálicos que comenzaron ese día en francia el artículo de godi chao pide la censura de prensa pide callar a los medios sobre todos los principales grupos de radio y televisión que cubrieron con eficacia y honradez los hechos del 27 de junio y los días siguientes en ese texto no hay un solo dato exacto de lo ocurrido en esos días infernales no hay una sola alusión a las 135 ciudades atacadas a las 250 escuelas agredidas a los 2.508 bibliotecas mediatecas alcaldías y comercios degradados e incendiados nada sobre los 200 supermercados y almacenes saqueados ni sobre las 300 sucursales bancarias y 250 estancos destruidos ni sobre los mil millones de euros perdidos por las empresas en esos cinco días de revuelta criminal el artículo guarda silencio sobre las 209 comisarías de policías atacadas salvajemente con vehículos ariete cócteles molotov y torpeos de artificio lanzados contra policías gendarmes y bomberos no explica por qué la violencia aumentó respecto a los desordenes de 2005 ni por qué esta vez hubo en marsella ciudad devastada por el tráfico de drogas tiros de calés licor y fusiles de casa el análisis de la internacional progresista oculta el hecho de que la opinión pública se mantuvo firme y no respaldó los bufios de jean-luc melechor jefe de la france insommage oculta que la opinión pública a través de los sondeos respaldó la labor de la policía y pidió la intervención del ejército en las calles para ayudar a soportar la revuelta las mayorías dijeron por esa vía estar a favor de reforzar la fuerza pública y de luchar contra la impunidad que explotan los agresores mediante la excusa de que son menores de edad el objetivo de la propaganda de una internacional progresista un eco mimético de lo que pretende la extrema izquierda francesa es proyectar una imagen falsa de lo que ocurre en europa intenta vender la idea de que todo acto de estado democrático para proteger la población los alcaldes la empresa privada el aparato educativo y cultural es un acto de fascismo pretende imponer la idea de que la policía mata como gesticula melechón y que debe ser desmontada para que reine una justicia de clases no democrática el diagnóstico de la internacional progresista está aún más alirante cuando afirma que toda francia va hacia el fascismo el asesinato racista de un adolescente por parte de un policía y los disturbios que siguieron muestran que la línea entre la derecha y la extrema izquierda se está desdibujando la internacional progresista fue creada en diciembre de 2018 su secretario es secreto su página web no da nombres su cabinet son 10 personas su consil lo integran 88 militantes y cuatro parlamentarios activos en una docena de países ninguno de ellos ocupa cargo de gobierno salve uno gustavo petro es guerrillero no arrepentido y controvertido nuevo presidente de colombia entre esos directivos aparecen individuos condenados como el expresidente de ecuador rafael correa el ex juez español balthazar garzón álvaro garcía linera es guerrillero de bolivia y el inglés jeremy corbyn expulsado del partido laborista por sus posiciones antisemitas aplaudidas por david duc es dirigente del cucuz plan que visión constructiva puede salir de un grupo así que mensaje contiene el hecho de que gustavo petro aparezca en la dirección de la ipen mediante las revueltas sangrientas de 2020 y 2021 en colombia muy similares a las de 2002 y 2023 en francia él aplicó la técnica de la insurrección popular para pedir el desmantelimiento de la fuerza pública gustavo petro es el único miembro de la internacional progresista que dirige un gobierno y que llegó a secar después de golpear a su país con altamientos que dejaron centenares de muertos heridos iniciados de por vía él está organizando como jefe de estado ese desmantelamiento es el anuncio de lo que le espera francia la internacional progresista cree que es inadmisible que las autoridades acudan a las fuerzas del orden para frenar los planes del islamo izquierdismo que trata de influir sobre la inmigración norafricana y subasiariana para reforzar su perspectiva de toma del poder para dar un barniz de respetabilidad a esa campaña el autor le atribuye a un ex jefe de la policía de Toulouse Jean-Pierre Harbin frases explosivas que éste no ha pronunciado como aquellas de que la policía se habría convertido en la enemiga del pueblo inútil buscar esa frase harbin deplora que la policía de barrio un concepto angelista utilizado en el siglo pasado cuando france no tenía el problema de la inmigración y la etar masiva ni había sido golpeada por el terrorismo islámico y por la guerrilla territorial del tráfico de drogas haya sido sustituido por esquemas de seguridad menos laxistas harbin quiere reanudar el diálogo con la gente actualmente inexistente sin investigar nada la internacional autoresista cree saber más que las autoridades sobre la muerte de nagel mersow causada por un disparo del policía que lo ordenó detener las mercedes matriculada en polonia con la que se había estado a punto de atropellar a un ciclista el artículo omite el hecho de que el policía fue detenido y que la justicia abrió una investigación frank was godichiau descarta el análisis de lo que ocurrió exactamente dentro de ese auto y olvida que los policías afirman haber estado en estado de legítima defensa pues mersow trató de aplastarlos contra un muro y que uno de los testigos mintió cuando dijo que un policía había golpeado a nagel en la cara detalle que no fue confirmado por la autopsia otras divergencias existen sobre el análisis audio de un vídeo privado que uno ong le cedió a france 2 sobre las frases cruzadas entre nagel y los dos policías el artículo inventa que la miseria de los guetos urbanos la falta de futuro la exclusión causada por el creciente racismo estado son los factores que empujan a la violencia a los jóvenes sin embargo decenas de libros y estudios universitarios demuestran que en francia el comunitarismo el fundamentalismo y la ruptura de la unidad familiar son los generadores de ese fenómeno el argumento de la relegación tan utilizado por la diputada ecologista sandrine roseau ella estima que la policía no debería emplear armas ni siquiera en la lucha contra el terrorismo impide ver otro hecho que en estos cinco días en las zonas donde el tráfico de drogas es importante hubo menos motiles según el sociólogo hughes lagrange los capos del tráfico de drogas saben que los disturbios distraen la mirada de la policía sobre sus negocios el texto del profesor godi chao llega al clima es de lo grotesco al escribir que france es un país donde la policía revienta cráneos y estalla ojos todos los días él presenta las reglas de la utilización de armas en caso de rechazo de obedecer plasmadas en la ley de seguridad como un capricho racista de los sindicatos de policía para poder matar árabes y negros el vocero de la internacional progresista no entiende por qué obedecer la orden de un policía de parar el carro es importante él olvida el hecho de que el terror islámico utiliza en europa a israel camiones y vehículos para asesinar inocentes olvida que eso ocurrió varias veces en francia y en particular en niza 14 de julio de 2016 cuando un tunecino agente del estado islámico cegó con un camión la vida de 86 personas e hirió a 434 dejando 2.429 víctimas directas e indirectas muchos consecuencias no curadas hasta el día de hoy esa estrategia no es para franco aos boriciao un elemento de análisis de aquellas víctimas no merecen para él ninguna consideración definitivamente el bernismo es la enfermedad senil del izquierdismo americano devorado por el totalitarismo wuki